¿Qué es la reforma más importante que se tenga que hacer en este tiempo? Y si esta propuesta es realmente para darle más viabilidad al campo, de que los pequeños productores, que los productores medianos realmente tengan la posibilidad de arraigarse más en su tierra, que hoy en día realmente se tengan los apoyos y los esquemas de comercialización. Vemos que uno de los problemas más grandes a los que nos estamos enfrentando no solo es a cómo mejorar la productividad, sino el problema de la comercialización. Lo estamos viendo hoy en día, sobre todo con los productores de frijol, que hoy que hubo la mejor cosecha, lamentablemente ha sido el precio más bajo en la historia. Y eso, indudablemente, que está afectando sobre todo a los más, a los pequeños productores y en general a todos. Entonces, me parece que la reforma para el campo tiene que ser algo que ya no podemos esperar más. Hay otro tipo de reformas que pueden esperar, pero esta es una reforma muy importante. El campo está realmente descapitalizado. El campo no hay oportunidades. La gente se está yendo del campo a las ciudades porque por la falta de oportunidades. Entonces, si esa reforma que el presidente del Ejecutivo Federal y el presidente Peña es realmente para apoyar a los productores del campo, la respaldaremos y desde luego que estaremos atentos para hacer propuestas de modificación, si creemos que esta no es la que mejor conviene para los intereses de los productores del campo.